La remodelación del Estadio Ramón Moncho Vega y los Centros Deportivos Comunitarios de la Guada y el Polígono son las iniciativas que pronto comenzarán su construcción. Las inversiones forman parte del trabajo entre la Municipalidad de Illapel y Mineral Los Pelambres, junto a los vecinos, a través del programa Somos Choapa, Provincia Sustentable. Los proyectos fueron presentados a los vecinos, al Consejo de la Sociedad Civil COSOC y al Consejo Comunal, a través de reuniones participativas. Ahora ya tenemos fecha donde estas cosas empiezan a ejecutarse de manera real. Agrega importantes y buenos espacios públicos para toda la ciudadanía en general. Este es un proceso de entregar información, de recoger inquietudes de los dirigentes. Las iniciativas son parte del trabajo que realiza desde el año pasado el programa Somos Choapa en la capital provincial. Ahora podemos empezar a decir que ya vamos a iniciar obras de forma concreta, obras más relevantes que tienen que ver, que son también desde el punto de vista transversal, que son las de deporte, porque junta la familia, junta los deportistas, junta la comunidad. Estamos muy contentos de la reposición de este emblemático estadio, que para nosotros está arraigado dentro de lo que es la cultura y el fútbol y ya pelino, así que estamos contentos, felices, muy orgullosos. Los centros comunitarios deportivos tendrán canchas para la práctica del fútbol, vólibol y también patinaje. Pero sin duda, el proyecto más anhelado es la remodelación del estadio Ramón Monchovega, el que contará con nuevos camarines, graderías, luminarias y pasto sintético con moderna tecnología. Estos proyectos deportivos ya se encuentran en etapa de licitación, coordinados por la Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Yapel, y se espera que en los próximos meses comiencen su construcción.